Dile que quiere Dile que quiere Que entre todos esos tipos tu a mi me prefieres Y dile que busca, que no moleste Se que se asusta cuando me mira Que tengan claro que yo no ando hablando mentiras Tu a mi me inspiras Y si te hablo juro arrebatarle la vida Pero dile que quiere Coméntale que entre el y yo hay niveles Que yo no soy como todos infieles Si se acerca se muere Si se acerca se muere Yeah Pero dile que quiere Coméntale que entre el y yo hay niveles Que yo no soy como todos infieles Si se acerca se muere Si se acerca se muere Yeah Nena yo soy diferente Y no tengo en mente portarme mal Si te va a buscar Yo lo voy a matar Ya no pienso tolerar Que te vuelva a lastimar Baby vamos a un lugar Donde nadie te va a encontrar Todas las veces Que te hizo llorar Y tu lo adorabas Me destruía Pero todo lo que un día comienza se acaba Ya no confía Tiene miedo Sé que puedo rescatarla Y si apareces en medio Juro que ya no vive para contarla Nena te quiero Por ti me muero Seamos sinceros Aquí te quiero conmigo Aunque tu no me crees Y no hablemos de niveles Que cuando cierras los ojos Sabes que tu me ves Pasa otra vez Calla tus pies Pero dile que quiere Coméntale que entre el y yo hay niveles Que yo no soy como todos infieles Si se acerca se muere Si se acerca se muere Yeah Pero dile que quiere Coméntale que entre el y yo hay niveles Que yo no soy como todos infieles Si se acerca se muere Si se acerca se muere Yeah Pero dile que quiere Que entre todos esos tipos que a mi me prefieres Y dile que busca Que no moleste Sé que se asusta cuando me mira Que tenga en claro que yo no ando hablando mentiras También me inspiras Y si te habla Juro arrebatarle la vida Y si se acerca se muere No te quiere Ya Y si se acerca se muere Ni si se acerca se muere Ni siquiera ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien